Si no lo hiciste, no lo hiciste, no lo hiciste de ti Yo prometí que no fue así, tú me ganaste y se te cambió Tú no lo hiciste, no lo hiciste, hasta lo hiciste de ti Lo que me di en el corazón, que me gritaba lo mejor Tú no lo hiciste, no lo hiciste más, y esta no llegué a Dios ¿Qué va más bienoser y se te�xas? Yo prometí que no, no lo hiciste,¡it 날is! Él fue así, tú me ganaste y se te cambió Tú no lo hiciste, no lo hiciste,astián Yo prometí que no sin lo hiciste, si puedo competir Si tú me piques a amarra, ya no lo vas a querer Y como viste, tú me dices bendita Ahora te voy a creer Si tú me dices la mano ¡Gracias! ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Quién te lo va a creer? ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Quién te lo va a creer? ¡Claro que te expliqué! ¡Claro que te expliqué! ¡Pero no pasó a mí! ¡Hijo de tu mano! ¡Hijo de mi corazón! ¡No te voy a dar a venir! ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Quién te lo va a creer? ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Quién te lo va a creer? ¡Adiós, Señor! ¡Mentira! no me pereza por mi septiembre abrazó viste el muerto y la luna se ven y la luna y la luna y tu lo sabes y la luna 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 y y y y ¡Suscríbete al canal!